muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a tape para mí es un placer un auténtico honor poder contar con vuestra compañía muchísimas gracias por el apoyo al canal y también esta serie y por supuesto recordar que para ayudar al canal es muy sencillo dándole un pequeño like y dándole al botón de suscribiros para estar al corriente de lo que subimos tanto en directo como en diferido y como bien sabéis este es un directo que bueno un directo es un juego que estoy disfrutando con mi colega álvaro muy buenas álvaro muy buenas cortes qué tal cómo estáis todos todas os combino a los combino a un café aquí conmigo y a pasar un rato de mal rollito porque no evitas tico no invitas invitas invito invito también si venís si venís yo os invito que algún café muy rico os puedo hacer hasta un capuchino si queréis mira qué bien pues es un café y yo puedo hacer un chocolate aquí ya tenemos con churros con churros hombre eso ya para la merienda muy bien pues muchas gracias otra vez por hacer los ajustes para poder estar aquí sé que en el último vídeo dejé entrever de que a lo mejor no sabía si vas a poder estar y tal a lo mejor metí un poquito la pata pero bueno es cierto de que estás a puntito de irte de vacaciones así que ha sido un esfuerzo así que te lo agradezco un montón así vamos a ver si hoy lo podemos acabar y si no sí que a lo mejor al final te toca acabar la ti sobre todo para que no para que tú no desconectes de la historia pues yo te espero ya está no hay problemas pues nada vamos a tirar de hoy todo lo que podamos y a partir de ahí pues sacaremos conclusiones y entre otras cosas ya hemos sacado la conclusión ya se supone que el padre no era tan bueno como como se pintaba recordáis que estuvimos viendo esto estaba así antes ya no me acuerdo recordar que estuvimos viendo como el padre hacía unas pedazos de fiestas en el sótano en el que había de todo ahí había desenfreno habían críos también o sea que no sabemos había no una especie de rituales también que sea algo no sabemos una cosita cortes no escucho no escucho el audio del juego vale no no es que lo tengo lo tengo bajado vale lo tengo bajado vale vale ahora lo subiré y entonces bueno pues la cuestión es que hay cosas muy turbias hay hay cosas muy turbias y finalmente parece ser que se ha sacado a las claras de que si él está en coma fue porque se lo buscó o sea que hubo ahí algo pasó algo y que eso de que nosotros tenemos que salvarlo etcétera ojo hay que habrá que planteárselo tiene pinta de que va a haber varios finales y posiblemente uno de ellos sea salvar al padre o no salvarlo vamos es que para aquellos que ya conozcáis el juego por favor os pedimos que evite los spoilers pero pero vamos entre nosotros creemos que eso como eso tiene que ser así seguro porque claro ella ahora en estos momentos no se está creyendo lo que está pasando que como sea así yo tengo muy claro sí sí no no yo también en ese sentido yo también como sea como me hagan elegir entre salvarle o no vamos lo tengo clarísimo recordáis que tenemos entre otras cosas late tenemos el diario de nuestra madre entonces una de las cosas que bueno yo tenía mis dudas y ya hablando con álvaro pues medianamente nos quedó claro que la madre no sabía nada acerca de todo este rollo de todo lo que estaba montando el amigo a ver sí que sí que lo sabe lo que pasa que al final porque la última carta que vimos era algo así como siento no haber hecho esto antes o sea que la madre sí que lo sabía que estaba como un poco pues yo que sé porque no sé muy bien por qué sí bueno como estaba enamorada o lo que estaba dentro del y también porque estaban coaccionando claro como estaban también ahí los mafiosos supuestamente que eran los que supuestamente pagaban y le traían los críos a al director al padre para que luego después él cogiera y con con cámaras ocultas grabase a toda la peña que estaba haciendo lo que estuvieran haciendo no se dice que se hace pero se intuye no y entonces para luego después extorsionarlos pues qué mal rollito no es la mecedora de mi madre siempre estaba leyendo en ella podría dejar a su diario aquí y devolverle sus secretos o podría llevármelo también son míos anda anda esto sí que podría dejar aquí podría dejarlo no pero no se está decidir aquí tenemos que decidir si dejamos el diario o no lo llevamos con nosotros pero y si pero y si no lo dejas puede seguir avanzando yo pienso que sí yo pienso que sí yo pienso que aparte bueno por tal y como lo ha dicho ella ha dicho podría dejarlo aquí o podría no de allá se hace entonces yo lo dejaría no lo dejaría yo no lo dejaría a ver tengo curiosidad por ver qué pasa si lo dejo pero también es cierto de que me gustaría pensar que si me llevo el diario conmigo va a ser importante la parte final, porque puede ser que a lo mejor no sé, esto ya son paranoias mías puede ser que a lo mejor para enfrentarnos al padre necesitamos el diario en plan, mira, yo sé lo que hiciste mira, aquí está todo escrito para bien y para mal es mejor que se sepa todo y si la madre ha llevado un diario pues es mejor que tenerlo todo además, también es parte de la vida de Iria acordaros también de que Iria estuvo durante un tiempo que no hablaba que no hablaba, que se sentía mal estaba como enfadada, la llevaron al médico que tenía como lagunas también, si eso es que tenía pérdida de memoria entonces puede ser que a lo mejor haya visto algo mirado salgo en la película ojo al dato eso es que esos que están en rojo son niños, claro son niños, pero sí, son niños, pero mal como llorando sí, y ahí hay como unas velas como ritual acordémonos que claro estamos deduciendo que la niña ha visto algo no que haya participado que lo mismo es peor todavía sí, porque dice que si sale en la película mal asunto claro, lo mismo el padre la utilizaba para ganarse la confianza de los niños o algo así escaleras en el sótano el plan de Susana Susana es nuestra madre vale vemos unas escaleras vemos que ella baja el sótano y vemos que ha puesto algo de una escalera tiene un destornillador sí, está como como saboteando uno de los escalones o algo así sí para que cuando baje alguien se caiga o algo así puede ser puede ser joder pues no tiene mucho que ver ah tío a ver si va a ser alguno de estos escalones guau chaval esto me recuerda a PT me recuerda a PT cuando cuando estás andando estás bajando las escaleras no no he visto PT ostras por favor tienes que ver PT en el canal del Richard por Dios no lo he visto pero vamos he visto Visage que eso sí que es un juego no PT que es una demo que todo el mundo habla de PT me da igual me da igual me da igual tienes que verlo no estamos hablando de lo mismo no estamos hablando de historia y tal y tal simplemente por el mero hecho de pasarlo mal o sea bajar las escaleras y que te ponga aquí en la puerta no mires atrás ostras se me está poniendo el pelo de punta macho bueno lo veré en algún momento entonces vaya aparte no dura nada no dura nada o sea ya 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 claro si eso es una demo no ancho vamos y si y si tú no has visto el Visage que no lo lo he visto lo he visto lo he visto es un proyector antiguo mi padre tenía uno igual en el sótano para poner películas joder era como un cine y está está chulo está chulo pasa llega un momento en el que se hace un poco repetitivo eso sí que es cierto que todo el rato la mujer esa que te persigue todo el rato todo el rato todo el rato se hace un pelín repetitivo pero bueno que sí queda mucho cabe y mal rollito con el tío con la pistola madre mía qué momentos hay ahí lo vi con el Richard también no no lo tienes oído pues entonces ¿seguro? seguro entonces no sé con quién lo vi no sé habrá sido con Sergio a lo mejor puede ser Sergio sí lo tiene interesante tenemos tres puertas distintas hola qué bueno digo yo una cosa a ver a ver si esto claro te llevará a diferentes sitios supongo claro ostras cómo mola tío pues tú erigues pues esa ya está puesta qué mal me da yo creo que vamos a ir vamos a tener que ir yendo por todas o sea que sí tiene pinta de que tenemos que hacerlas todas mira y esto es lo que dábamos del ritual míralo que haya dibujitos que haya dibujitos tiene pinta que que la chiquilla lo tuvo que ver la sonrisa de mujer bueno esto ya sabemos que se está repitiendo películas películas parece que faltan algunas piezas amigo tenemos que ir en cada uno de estos sitios a encontrar piezas para para el proyector ya que esto habrá que colocarlo en su sitio ¿puede ser que esto haga de escalera? si hace de escalera la leche tío que rebuscado que rebuscado así podemos cogerlo vale pues ya está vale ah bueno mira ha cambiado ha cambiado todo vamos a hacer este porque el otro tenía pinta de que era más complejo ah bueno claro es verdad que es que soy estoy medio tonto es verdad hay que quitar esta puerta primero quenó ah ¿hey? ah 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 Debo terminar la película, debo terminar la película. Esto es el resplandor total. Sí, 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 totalmente. Juega, lo hemos dicho, que juega muchísimo con los guiños, que tiene millones de guiños, pero no sé hasta qué punto se pasa, ¿no? Lo dijiste tú el otro día. ¿Qué quieres decir con qué...? Que son muchos, que son muchas cosas, son muchos, muchos guiños, ¿no? Que dices tú, vale, hay cosas que se pueden disfrutar... Se me ha cortado, perdona. Hay cosas que se pueden disfrutar y dices tú, vale, tiene este guiño, este guiño, ah, entendí la referencia, tal, pero es que esto es constantemente, constantemente. Entonces... A mí se me hace un poquito pesado, sobre todo con el tema de las cintas y eso. Se me hace un pelín más pesado que... pero bueno. Esto es como el estar todo el rato diciendo chistes, ¿sabes? Pues llega un momento en que... pues pierde la gracia. Ya. Pues estoy igual. Ah, vale, que no la tengo que coger. El hueso de los rotos. Huesos rotos. Vale. Ver, ¿y esto cómo se come? Pues en principio no puedo hacer nada. El de los huesos rotos. Pues no parece que aquí podamos hacer nada. Ahogada en arcilla roja. Puede ser que a lo mejor esta sea una escena... Un escenario que todavía no podamos entrar. Estoy mirando por si tengo que hacer alguna cosa. Vale. Esto para fastidiarlo, para cabrarlo un poco. Amigo. Amigo. Madre mía. Estoy yo. Madre mía. Me hago en un vaso de agua. Vale. Tengo de sobra. Aquí tenemos otra vez a nuestro amigo. Que es el que corta un poco el ritmo. Bueno, me voy a mordir otra vez. Ah, si te pones a correr, sí que te ve, ¿eh? Sí, sí. Lo de correr yo no te dije que no te viera. Lo que te dije es que... Que es bueno, que a lo mejor te pones a correr y si hay una puerta de fondo, pasa la puerta y ya está. Ah, estamos muertos. Lo saben, ¿no? Estamos muertos. Me has encajonado ahí. No es de culpa mía. Ay, que me da... Ay, muero. Muero. A ver a dónde nos lleva ahora. Ah, bien, es guay, ¿eh? Nos lleva al mismo sitio, pues entonces guay. Vale, por aquí no es. Porque no te lleva a ninguna parte. Vale. Vale, ya está, ya no me ves. Vamos a esperar un poco, a ver si hace el recorrido completo. Tengo que esperar, tengo que pasar por su espalda. Eso es. No, no, si no me has visto. Ah, tío. Otra vez. No, 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 no. Pues no lo sé. Vale, pues ahí hay un... Aquí. No sirve para nada entonces esto, ¿o qué? A ver. A lo mejor en el techo había visto alguna cosa. Nada. No sé por qué hoy veo la captura de pantalla superpixelada. No sé si has hecho algo nuevo. Nada. No he hecho nada. Estoy igual que siempre. ¿Con qué lo estás grabando? Con el mismo de ahí. OBS. Exactamente lo mismo, estoy haciendo lo mismo. Lo ves superpixelado entonces. A ver, no, 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 no es molesto, pero como si lo estuviese viendo en 720, ¿sabes? Vale, vale. Sobre todo lo noto mucho en las zonas oscuras, que se ven mucho, los píxeles oscuros se ven mucho, se nota mucho, pero bueno. Como también se me está apagando enciendo la tele cada minuto y medio, pues tampoco va. Porque de aquí no puedes salir, ¿no? Ahora mismo. Hombre, sí, puedo irme para atrás por la puerta y... Lo digo por sí, a lo mejor es que todavía no tenías que estar aquí. Vale, ya sé dónde tengo que ir. ¡Holy! ¡Vállate de la macho! ¡Eh! ¿Se las sabe a todas? Está vacilando, sí. Bueno, que por lo menos suponga un reto. Ya no es que nos die medito, pero por lo menos que suponga un reto, ya está. Algo es algo. Vale, esto es para esconderse. No me has visto, ¿qué dices? Te he oído, te he oído. Pues aquí va a estar la cosa... Porque si él se queda solamente hasta aquí... Bueno, la idea es meterse aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me acuerdo. Y he leído a uno de los actores, Lance Riddick, que es el... Si has visto el Horizon Zero Dawn, es el que hace de... Bueno, o sea, hace... Sí, el negro de Horizon Zero Dawn, ¿vale? Es actor y demás, tal. Bueno, pues va a ser de Wesker, ¿vale? El personaje de Resident Evil. Y leía en la entrevista... No tenía ni idea de que la serie de Resident Evil está basada en un videojuego. O sea, eso lo está diciendo un hombre que acaba de rodar una serie en el que tiene un personaje que es de los más importantes de toda la saga y me estás diciendo de verdad que no sabías... Bueno, supongo que cuando hicieron el casting le dirían mira, esto está basado en un videojuego. Digo, ostras, no fotis. Ya está. Digo yo que eso lo dirían antes de ponerse a actuar porque sí, se le dijeron después en plan sorpresa. Y esto aparte, lo que has hecho ha estado muy guay, pero aparte... Esta forma parte de un videojuego. Porque si eso es así, para pegarle. El actor no quiso saber nada de los videojuegos para no pensar que estaba interpretando a un personaje icónico o ya establecido. Lo estoy leyendo de la entrevista, ¿eh? O sea, que no quería saber... Pero él sabía que Resident Evil era de un videojuego o simplemente dijeron, mira, vamos, queremos hacer Resident Evil. Cuando se lo dijeron, no lo sabía. Conocía las películas, pero no lo sabía. Y cuando estaban rodando, ¿vale? Él decidió que no quería saber nada del videojuego. Ah, vale. O sea, que cuando se lo dijeron, no quería saber nada del videojuego. Efectivamente. Pues no sé hasta qué punto eso es beneficioso. Pues no lo sé. No lo sé. A ver. Pero le van a llover las críticas que lo flipas. O sea, y vamos. Es que... Pero, bueno, yo ya he visto el tráiler, ¿vale? Es una serie de Netflix que se estrena el 14 de julio. Se estrena en dos días, creo. He visto los tráiler y, bueno... Es una adaptación... Bueno. Pues siendo Netflix podía hacer algo más chulo. Mira, esta fue la parte que no podíamos leer, ¿te acuerdas? Que vimos una pequeña parte que hablabas de la chiquilla. Sí. Tíralo. Perdón, perdón que me he ido ahora. Vale. Sorprendentemente, la paciente, o sea, nosotros, demuestra tener una mente aguda y madura para su edad. Podría parecer que es una niña normal, pero se denota un posible trastorno de delirio, probablemente fruto del trauma vivido tras el accidente, donde mezcla ficción y realidad. Si sigue viendo películas y televisión en este estado, es complicado que recupere la memoria. Requiere tratamiento especializado del que no disponemos en Antumbria. ¿Hubo un accidente? No sé si es algo que quiero recordar. No sé si es algo que quiero recordar. Claro. Claro, pero ahora ya... Ahora esto me hace dudar. ¿Será que todo esto se lo está imaginando ella? Es decir, ¿será que realmente lo de los niños, el padre y demás, viene un poco por los delirios que ella ha asociado después del trauma de ese accidente y viendo películas de miedo y demás? ¿Todo esto se lo está inventando ella? Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Porque esto, donde estamos ahora, no deja de ser la mente de Iria. O sea, no estamos recorriendo realmente una casa. Las cartas que estamos encontrando, todos los documentos que estamos encontrando, pueden existir realmente o no. Puede ser que todo sea producto de la imaginación de Iria. Y que realmente esto de los niños, el padre y lo que sea, no tenga ningún sentido. O sea, sea algo que se ha inventado Iria después del accidente. Sería interesante eso, ¿eh? Sería... Eso sí que sería un punto de giro, ¿eh? O que realmente el accidente... O no. O que todo esto es real. Que luego hubo un accidente. Que no sabemos bien qué puede ser. Que puede ser una caída por las escaleras del sótano, por ejemplo. Puede ser algo. Con esto que acabamos de ver de la madre. Y pues esto lo haya olvidado durante tanto tiempo y ahora lo esté recordando por primera vez. O sea que... No lo sé. Buah. Estas cocinas. Míticas cocinas. Tiene una mezcla de todo, ¿eh? Sí. Ajá. Y luego... Vale, por ahí no va arriba, no puede ir. Vale. No puedes cambiar de plano, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, yo digo, a ver si hace eso justamente. Y digo lo mismo... No, parece que no. Que sería un puntazo, ¿no? Conforme cambias la perspectiva... Sí, sí. Sí. Estaría muy guay. A ver. Tú tienes que tener... Su aquel. Por ejemplo, mira. Esa ya... Pues sí. Vale. Vale. Pues... Me voy a meter aquí. Vale. No sé, no sé eso, ¿eh? Esto... Esto... No lo veo claro. Es que tienes que cambiar más cosas aquí. Sí, sí. Vale. Vale. Este se va a quedar así. A ver. Vale. Hay que encontrarle el sentido a esto. Cada vez va cambiando. Sí, señor. Vale. Hasta como antes. Y desde aquí sí que puedo cambiar ese también. Vamos a ver. Madre mía, como cambia esto Estamos como antes otra vez ¿Y eso por qué es interactuable? ¿Será la escalera? Este en concreto es así Está marcado también Vale, vamos a ver Vale, aquí ya podemos subir un poco Vale, estamos en un nivel más alto Genial No, no, genial no Vaya escaleras pero están al revés Vale 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 Vale, bien Digo yo Vale, otra vez Otro punto más arriba Poco a poco Ahí está Bueno, ahí solo nos queda este Vale Volvemos a bajar Mira, volvemos a subir Vale, pues yo creo que lo hemos conseguido Bien Menos mal Veamos Todo boricina V V11 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 V30 V12 V12 Flame